Hola, muy buenas. Gracias a la CESI por organizar estas jornadas de digitalización enfocadas al sector público, pero además también al sector privado. Falga como organización representativa en el sector de la gran distribución, de las agencias de viajes y de la mediación de seguros privados, así como en sectores de la alimentación, del comercio, de la tecnología, de la consultoría, de las mutuas de accidentes de trabajo y de futuro, en todo lo que tiene que ver en la red de automovilismo. La digitalización va a ser un fenómeno que va a tener un impacto y lo queremos acometer de una manera positiva. Tenemos que sacar todo lo bueno que la digitalización nos pueda dar, no solamente transformando profesiones de hoy, sino creando profesiones del mañana, con trabajadores más capacitados en toda esa automatización, en todos esos procesos tecnológicos que van a impactar en el día a día, no solamente del trabajo, sino también de la relación entre los distintos ciudadanos y las empresas con las que conviven, en las que forman parte y que supondrá un futuro mejor para todos aquellos sectores en los que nuestra organización Falga está presente. Falga, Gracias por ver el video.